Mi madre se llama Paqui, pero en verdad, pero en verdad se llama Francisca. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lucas. Yo tengo siete. Yo me llamo Agustín y tengo 11 años. Yo me llamo Rida. Yo tengo siete. Me llamo Dionis, tengo 36 años. Me llamo Sulamita, tengo 31 años. Me llamo Juan Antonio y tengo 12 años. Me llamo Rosy. Me llamo Mero y tengo 11 años. Me llamo Lorena y tengo 30 años. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Y cuántos años tienes? Seis. Me llamo Rafi y tengo 12 años. Me llamo Watif. Yo tengo 10 años, 11 años. Mi nombre es Luna y me da 30 años. Tengo dos niños, una niña de 11 años y la otra de 7. Desde el colegio me gusta, me gusta todo, me gusta todo. Pues estudiar, aprender. Porque tenemos muchas actividades, muchas excursiones. A mí, los ordenadores. Lo que más me gusta, pues participar en el baile con Ana Belén. Ciencias sociales. Lengua. Porque hay muchas cosas que a mí me gustan mucho. Tienen derecho a aprender, a crecer como persona, a coger valores. Entonces, más por eso que porque es una obligación. Pues la maestra, yo tenía el H, ¿no? Y la maestra siempre me pone a dibujo. Siempre, siempre, siempre. Me gusta educación física, ordenadores y el patio. Pero por circunstancia de la vida, por cuidar a mi abuelo, tuve que salir del colegio porque eran 10 hermanos. Bueno, mis padres son 10 hermanos, ¿vale? Y estaban todos trabajando. Como a mí me había criado él y yo iba al colegio, y como si no iba porque me quería quedar con él. Entonces, por circunstancia de la vida, me tuve que quedar con él. Tengo el graduado escolar y me gustaría mucho seguir estudiando porque como me casé y me tenía que venir para aquí, por eso me he parado de estudiar. Me gustaría mucho ser enfermería, pero lo voy a intentar hacerlo aquí. Sí, para más adelante, sí. Pues yo quiero ser jueza. Maestra. Y peluquera. Si, por ejemplo, me hubiera gustado sacarme bachillerato o para ser profesora de educación infantil. Yo de mayor policía. Químico o físico. Yo me gusta mucho el derecho. Bueno, pues eso es el derecho, abogado. Pero vamos, que era muy difícil. Lo veía muy difícil, la verdad. Mejor que de ser guarda civil. La verdad es que me gustaría, me hubiera gustado de ser un ejemplo peluquera. O ver si voy a estudiar o hubiera sido algo. La verdad es que sí. Es un colegio muy familiar. La verdad es que te reciben con cariño. Me gustan las actividades. Estamos en el cursillo. Hacemos cosas. Estoy aprendiendo de las mayorías muchas cosas que a mí me gustan. Muy bien. Dicen, Ana es mi maestra y es tu maestra también. Y entonces como que ellos que están, que ven que su maestra y mi maestra son las mismas. Entonces dicen, mamá, es mi maestra. Se hacen propios, pero comentan como que es su maestra también. Escriben lo que más les gusta, están en los ordenadores. Pues muy bien, porque así puede aprender más y disfrutar. Que vengas al colegio, que traigas a tu hijo y vean como los profesores hablan con ese cariño y esa dulzura. Los niños como que te vas contenta para casa y dicen que lo dejas en buenas manos. Mis niños, la verdad, me dicen, mi maestra la tienes tú, mamá. Y la verdad es que sí, se sienten orgullosos, la verdad. Espero que estudien, que sacan su título, el graduado escolar y que se vayan a la universidad. Como a mi niña le gusta mucho ser jueza y al otro dentista. Y los estoy apoyando mucho para que consiguen lo que quieran y serán más mejor que nosotros en la vida y que sean felices. Yo espero que por lo menos ellos se saquen el graduado. Que es lo fundamental y lo que se necesita hoy en día hasta para fregar una casa. Lo fundamental es el graduado. Y si al día de mañana, una vez que ellos se saquen el graduado, quieren seguir sacándose una carrera o algo, por supuesto yo los voy a apoyar en todo. Y voy a estar a lo que esté en mi alcance para yo ayudarlos y no decirles nada. Lo que es toda una madre, ¿no? Que sus sueños lo hagan, lo que quieran emprender, que sean personas con valores. Pues como cualquier madre es lo mejor, ¿no? Para mis tres hijos es lo mejor. Ya que no lo he podido yo alcanzar, que lo alcancen ellos. Gracias. 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 Gracias.